Cierro los ojos y en ese momento escucho que alguien, una voz de hombre me dijo todo va a estar bien, lo que si me acuerdo era lo que me dijo porque sos una chica muy especial y ahí yo supe que era Dios, o sea, y nadie me dijo que era Dios, pero yo sabía que era Dios y en ese momento me la haría llorar Y siendo sincera a mi me encantaría que se vaya Tomás El primer guiado de gran hermano es Tomás ¡Vamos! Si Dios te dijera, bueno, Constanza, tenés una bala No voy a decir eso, pero creo que está bastante claro, ¿no? Quien debe abandonar la casa es Martina Quien debe agarrar su valija, Mora Quería que se vaya a jugar, se fue conmigo, quería que se vaya a morir, se fue conmigo, quería que se vaya a morir, se fue conmigo ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Creo que voy a jugar Las señales, él siempre me las dio sin que yo se lo pida, o sea, no necesito una señal para saber que me está escuchando, pero me dice que necesitas algo así como para decirlo Mejor es que se vaya a jugar, ¿no? Mejor es que se vaya a jugar esta vez Aleluya, aleluya ¿Quién debe abandonar la casa más famosa del mundo? Es Juan No estoy por rezar, simplemente estoy por pedir que se solucione o que suceda todo como tiene que suceder, como hasta ahora venía sucediendo Es increíble, loco, es increíble como puede que suceda todo lo que quiero Atención país, quien deja la casa más famosa del mundo es Lucila Arrepiénteme, hijo del diablo Gracias Yo simplemente le pido a Dios que sea como él quiera Y yo le pedí a él llegar lejos dentro de Gran Hermano, entonces si entra en placa no es para irme, porque sé que eso me va a escuchar